¿Qué tal gente? Esto es de Todo y Rap, yo soy HBD y hoy día tenemos un video lleno de reflexiones punzantes. René Pérez, más conocido como Residente, el vocalista de Calle 13, es uno de los personajes que mayor evolución ha tenido a lo largo del tiempo artísticamente. Él empezó a hacerse internacionalmente conocido alrededor de 2005, cuando sacó su hit Atrévete. Ah no, la canción original se llama Atrévete Tete, con dos t's más. Bueno, el hecho es que en esa época su música era pegajosa y su letra entretenida, pero no pasaba de eso, no había realmente nada muy extraordinario, todavía. Ya que en 2010 ya estaba sacando canciones como Latinoamérica, Digo lo que pienso y Calma Pueblo, temas que tocan temáticas mucho más políticas y sociales de una manera crítica e ingeniosa. Y ni hablar de lo que vino después, Residente ha logrado escribir numerosas frases que han marcado la vida de la gente que lo ha escuchado. Señoras y señores, sin nada más que añadir, las 24 frases inmortales de Residente. ¡Comencemos! Por cierto, como me gusta recordar en este tipo de videos de frases inmortales, los siguientes versos que voy a mostrar no están ordenados jerárquicamente. Y la primera frase sale de la canción La Bala, donde Residente describe el trayecto que tiene una bala desde que sale del arma hasta que impacta. Al final de la canción hay una reflexión que me encanta. Hay poca educación, hay muchos cartuchos, cuando se lee poco se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan la cara, el rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto, es lógico, no se puede hablar con un difunto. ¡Pam! Comenzamos fuerte. La que sigue es una frase corta, más bien dicho es solamente una rima, pero es muy sabia. Sale de una canción que le dedica Residente a su hijo, donde le da algunos consejos sobre la vida. Y ojalá que nada te duela, pero si te duele, que te sirva de escuela. Tres. Los versos que vienen aquí salen de una canción más agresiva, que Residente le dedica a esos raperos gangsta, a esos raperos malandros. Tú no has vivido tres carajos de dificultad en tu vida, a ti no te faltó la escuela, no te faltó comida. Si la gente del Congo hubiese tenido tus oportunidades, estarían graduados de las mejores universidades. Cuatro. Residente escrito de todo. Así que vamos ahora con una canción más bonita, que inspira tranquilidad y también tiene su toque de humor. En esta canción René Pérez dice que por ella, por la mujer que quiere, hace todo. Tengo vista de águila, olfato de perro, puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro. Soy inmune a la muerte, no necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte. Ven conmigo a dar un paseo por el parque, porque tengo más cuentos que contarte, que García Márquez. Cinco. Aquí viene otra de las pequeñas, pero contundentes. El que controla, el que domina, quiere enfermarte, pa' venderte medicina. En pocas palabras se explica claramente un juego de poder y consumismo que lamentablemente es en buena medida real. Seis. Nos encontramos ahora con una de las canciones más aplaudidas de Calle 13, que contiene la siguiente cita. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina. Esta canción, cuando se lanzó, obtuvo el Grammy como la mejor canción del año. Lo cual es un ejemplo de que es totalmente factible hacer música comercial con un buen mensaje. Siete. Nos encontramos ahora con algo más romántico, pero con ese romance que te rompe el corazón. El amor no correspondido. Todas mis mañanas amanecen arropadas con tu atardecer. Tú te duermes en mi hoy, yo me despierto en tu ayer. Cuando tengo ganas de bajar, te dan ganas de subir. Yo quiero llegar cuando tú te quieres ir. Eso ha sido un poco triste, pero recuperemos energía con la frase número ocho. Son unos versos bélicos, pero reflexivos. La guerra pierde todas sus luchas, cuando los enemigos se escuchan. La guerra es más débil que fuerte, no aguanta la vida, por eso se esconde en la muerte. Nueve. Ahora hablemos un poco más acerca de la vida. No vale el tiempo, pero valen las memorias. No se cuentan los segundos, se cuentan las historias. Esta rima me hace pensar en que hay que invertir bien el tiempo para generar buenos momentos. Y más vale la calidad que la cantidad del tiempo vivido. Diez. Y siguiendo hablando de la vida, vamos con una frase que nace de una canción que justamente lleva ese nombre. La vida, respira el momento. Tres millones de latidos en un periodo mensual. Caminamos dando diez mil pasos en un día normal. Crudo, hervido, asado, frito, guerra, iglesia, rezo, grito, muy poquito, demasiado. Corro, vuelo, salto, nado. Puede llegar algún día el colmo de la biología. Vivir con sangre caliente para morir a sangre fría. Wow, unas letras muy crudas. René, en varios de sus escritos, promueve cierta revolución. Y dice esto al respecto. A mí me ordena la razón. A ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Doce, volvemos a una frase que sale de la canción que Residente le dedica a su hijo Milo. Que justamente lleva también el mismo nombre. Cuando hablas, mi despiste te atiende. Viniste a enseñarme cómo es que se aprende. Muy bien, rompe esa imagen de que el padre es una autoridad que lo sabe todo al 100%. Y lo coloca como un ser mucho más reflexivo que también tiene bastante que aprender de su hijo. Trece, refiriéndose a los artistas que por tener millones de visitas se ufanan de ser lo máximo. René dice las siguientes palabras. Pregúntale a Paul McCartney que llena los coliseos. Y tiene 300.000 views en su último video. Así que quítense la corona. Las redes sociales no determinan el calibre de una persona. Catorce, ya hemos visto que con palabras sencillas se pueden formar frases complejas y llenas de verdad. Es justamente ese el caso de la siguiente rima. Conformarse y dejar de insistir es como ver a alguien ahogándose. Y dejarlo morir. Buen golpe a la mediocridad. Al fin y al cabo conformarse es dejar que uno mismo se adobe. Quince, después de ver cómo se mueven las guerras y las guerrillas. ¿Tú crees que le voy a tener miedo a tu pandilla? Dispara cuando quieras, raperito maleantoso. Aquí no gana el más maleante. Gana el más ingenioso. Realmente que Residente le ha dado bastante duro a esos raperos gangsta. Y siempre pongo comillas cuando digo rapero gangsta. Porque muchos de ellos ni siquiera viven la vida que cuentan. Dieciséis. Vamos a calmarnos. Vamos con algo más tranquilo. Algo más bello. Yo confío en el destino. Y en la marejada. Yo no creo en la iglesia. Pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que tengo. Tú eres la vida que me falta. Lo que viene sale de la canción Somos Anormales. Uno de los temas, desde mi punto de vista, más infravalorados de Residente. Y eso que tiene su reconocimiento. Pero yo creo que podría tener mucho más. Aquí todos somos deformes. Y nos resistimos a usar uniforme. Lo más feo de la flor es el tallo. La belleza se alimenta de fallos. Como nos vemos curiosos, ponemos a los lindos nerviosos. Que toda la gente nos señale. Lo que no es igual, sobresale. Y luego dice, soy anormal. Somos anormales. Lo que me gusta de ti es que tú eres anormal. A primera vista quizá parece una letra simple. Pero en el trasfondo habla de uno de los mayores problemas de la sociedad. Y es la intolerancia a lo distinto. Lo cual conlleva a la discriminación. Que conlleva a actos todavía más horrendos. En Somos Anormales explica que todos tenemos diferencias. Y que eso está bien. Que incluso las mezclas generan algo nuevo. Que es más interesante. Dieciocho. La frase que ocupa este lugar lo transporta a uno por diferentes espacios de manera muy veloz. Y ahí está su hermosura. Hay inocentes. Hay homicidas. Hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes. Hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altos parlantes. Hay 6 mil millones de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante. Pero, pero, pero. No hay nadie como tú. Diecinueve. Aquí viene un punchline. Y es que Residente no tiene pelos en la lengua. Y se permite decir cosas como esta. No me hablen de cárteles. Ni de los soprano. La mafia más grande vive en el Vaticano. Veinte. Residente habla de todos en sus canciones. Y no se podían quedar atrás los idiotas. Así es. También tiene un tema dedicado a ellos. Un idiota es aquel que no aprende del pasado. Un desinformado que no escucha al informado. Un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas. Menos él. Pero tranquilos, tranquilos. Si alguien se ha sentido aludido. Tranquilo. Porque la cosa continúa. Aquí nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Hace falta ser idiota. Para aprender a ser mejores. Veintiuno. Las siguientes rimas nos recuerdan. Las pequeñas cosas bellas e importantes de la vida. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de esta avión nunca me fallen. No tengo todo calculado. Ni la vida resuelta. Solo tengo una sonrisa. Y espero una de vuelta. Veintidós. La frase habla por sí sola. Siempre digo lo que pienso. Mis letras groseras son más educadas que tu silencio. Hay momentos, muchos momentos, en los que lo más oportuno no es callar. Sino alzar la voz para mostrar tu punto de vista. Veintitrés. Oh, ya estamos llegando al final. Maldición. Pero hay que disfrutar lo que queda. Esta es una rima potente que desvela que la palabra puede ser también la mejor arma. Me desahogo cuando escribo. Mi letra es franca. Pa' no terminar explotando en la casa blanca. Una pizca de humor negro también hay ahí. Y llegamos a la frase número 24. Hay quien critica a Residente por no quedarse en un solo género musical. Y es que él prefiere no etiquetarse bajo ningún estilo único. No quiere limitarse en ese aspecto musicalmente. Y es así que dice. No es el género musical, sino el artista. Tírele un debobo a Rubén Blades para que vean cómo parte la pista. Estas han sido las 24 frases inmortales de Residente. Si es que te ha gustado el video, déjale tu buen pulgar arriba. Compártelo con tus amigos para que ellos también disfruten estas frases. Y suscríbete al canal para no perderte ni un solo video rapero como este. Dime en los comentarios qué otras frases de Residente te gustan. Porque sé que quedan muchas más que también son memorables. Gracias por quedarte hasta el final del video. Un abrazo y mucho rap. En otros humanos, si me comparo salgo perdiendo, ganando, dependiendo de a quién esté viendo y a quién ignorando.